La Segunda Guerra Mundial Supimos del holocausto de los judíos Y nosotros nos quedamos aterrados Nosotros sabíamos como 6 millones de judíos Habían sido muertos por los nazis Nosotros casi no creíamos en esta posibilidad De haber matado 6 millones Y esto nos dejó psicológicamente aterrados Impresionados Nosotros que vivíamos estas noticias Porque hubo muchas noticias Sobre la Segunda Guerra Mundial Pero cuando esta se nos llegó Fue lamentable Entonces aquí Algún día Yo leí un texto Que decía que Después de la llegada de los europeos A América La mayoría de la población Había sido muerta Algún autor decía Algo alrededor del 90% Y hablaban De hasta 80 millones De indígenas muertos Bueno Yo decía Esto no es posible Entonces fui a buscar Fui a comprobarlo Fui a estudiar Para ver Si esta afirmación Si esta afirmación era verdad Y He confirmado que sí Fue de esta forma Yo Me quedé aterrado Y Pensé Esto no puede ser Nosotros tenemos que saber Todo esto En los Estados Unidos Había muchos historiadores Que habían escrito Sobre Sobre el texto Sobre Sobre estas noticias Pero América Latina Había muy poco Pocos Mencionaban Estas noticias Esta historia Entonces yo pensé Pensé que Podía y debería Que debería Informar Al público Sobre este Genocidio También A través De la publicación Ayudar A los pueblos Indígenas Que permanecen En la América Latina Y que sobrevivieron A este Genocidio El libro Es un documental Sobre El genocidio De 70 millones De 70 millones De indígenas Que vivían aquí Cuando llegaron Los colonizadores Europeos Cristianos Cristianos Que se autodominaban Civilizados Entonces Empezamos la investigación La primera edición Fue Para llamar La atención Del público Y que en la portada Había 70 millones De indígenas Muertos Pensando Que esto Ya impresiona Toda la gente Todo el público Nosotros Nosotros Escribimos Sobre Cinco Regiones Que teníamos Más documentos Que teníamos Más documentos Primero El Caribe Cuando llegó Cristóbal Al Colón Y después Sobre los Andes México Sobre Brasil Y finalmente Estados Unidos En Caribe Entre 1500 Y 1600 En 100 años Fueron muertos Más de 5 millones Lo que hoy es La República Dominicana Haití Y también Sobre las otras Islas de Caribe No quedó prácticamente Nadie Solamente Sobrevivieron Un grupo Pequeño De Indígenas Ubicados hoy En la República Dominicana En México De 25 millones De habitantes Fueron Eliminados Fueron Muertos 23 Millones De estos 25 millones En los Andes Habían 15 millones En la región Bolivia Perú Y Ecuador Y de estos 15 millones Murieron 14 millones En los Andes Y daron Solo Un millón En Brasil Cuando los portugueses Llegaron Tenía 5 millones De indígenas Y murieron 4 millones En cada parte En cada parte Eran más del 90% De los indígenas En las 5 regiones Que fueron Muertos Fueron Asesinados De una forma De la forma Que fueron muertos Fue una Crueldad Increíble Una Crueldad Increíble Entonces Matadores Como decían Los Los autos llamados Como se autos llamaban Los Civilizados Que venían aquí De acuerdo con ellos Encontraban Salvajes Así fue Que estos cristianos Espanoles Y portugueses Como Para los Estados Unidos También Los cristianos Protestantes De Inglaterra Que mataron Que mataron A todos estos indígenas Yo pensaba que Esto Saldría en los periódicos En los noticieros En la televisión Que Que nosotros Íbamos a Comprar Leer Saber de todo esto Y que íbamos a Entender la historia De los indígenas En todos estos países Y que íbamos a entender Y respetar Los indígenas Porque Ellos Fueron robados Fundamentalmente Fueron robados Los que viven Hoy En la América Están en un país En un territorio Robado Nosotros estamos aquí En un territorio Que no es nuestro No es nuestro Este territorio Fue robado Por los europeos Por lo menos Los judíos Fueron compensados Por el holocausto Pues Hubo Les dieron El territorio De Israel Entonces Hay una reparación Pero aquí En América No hubo Hasta ahora No hubo reparación Al revés Pero Esto sigue habiendo El genocidio Continúa El genocidio Continúa Aquí en América Aquí en Brasil Por ejemplo Siguen Quitándoles Las tierras De los indígenas Esto sigue habiendo Hay una ley Ahora En estudio En el Congreso Para Quitarles Las tierras Las tierras Para Darles A los Ruralistas Los Garimperos Hasta hoy Siguen Robando Fundamentalmente Para Supervivencia De los indígenas Que es la tierra La madre tierra Hoy Aún Hay muchos indígenas Que mueren Por el genocidio Esta es la Gran vergüenza Que nosotros Queríamos Denunciar Yo me quedé Aterrado Y realmente Intelectualmente Me quedé Muy cansado De Tratar De Matanza Matanza Yo me quedé Decepcionado Después de De una cosa Tan Evidente Tan horrorosa Tan horrible De ver que El público Nos interesa Bueno Esta actitud Significativa Significativa Expresa Actitud 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 De la actitud Del público Ante Los indígenas Hasta hoy Debería 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 tener Mucha Tener muy En cuenta Por haber Matado Porque son Nuestros pasados Son nuestros Padres Nuestros padres Mataron No podemos Cerrar los ojos Nosotros Tenemos La responsabilidad Este Genocidio No No fue No se Acabó Entonces Tenemos Que repararlo No hubo Ninguna Reparación De acuerdo Con las Leyes De De los Blancos De los Posibilizados ¿No? Para entendermos Lo que Significa Este Proceso Que los Indígenas Están Teniendo A lo Largo Del Continente Es Necesario Entender Cómo Ellos Consiguieron Sobrevivir A todo Lo que Fue El Genocidio A todo Lo que Fue El Esfuerzo De Resistencia A las Matanzas A las Guerras A las Epidemias Al Trabajo Esclavo Que Eduardo Galeano Ya Descrevió Bastante En su Libro Las Venas Abertas De América Latina Nosotros Tememos Que Querer Salir De Nuestra Ignorancia En Nuestro Libro Siempre Siempre Decimos Y Marcelo Ya Comentó Fue Un Espanto Para Nosotros Pese Que Vivimos En Caribe Hemos Vivido En La República Dominicana En México Él Vivió Mucho Tiempo En Bolivia Ahora En Brasil Él Que Viene También Allá Del Norte Nosotros No Tenemos La Mínima Idea De Lo Que Había Significado Toda Esta Destrucción A Lo Largo De Todo El Territorio Que Es Hoy El Territorio De Abia Ayala Y Que Fue Llamado De América Y No Fue Solamente En Brasil No Solamente En Argentina No Solamente En Bolivia Fue A Lo Largo De Todo El Territorio De Este Continente Eso Es Lo Que Nos Choca Que Nos Deja Aterrados Pero Que A La Vez Actualmente También Genera Esperanza Porque Vemos Como Podemos Estar Apoyando Una Causa Que También Se Ha Vuelto Una Causa Continental Que Una Causa Que Los Pueblos Originarios Están Criando A Su Manera En Todos Los Países Hubo Movimiento De Integración De Los Indígenas Para Los Blancos Para Que Desaparezcan Como Pueblo Que No Se Aguanta Hasta Hoy Lo Que No Se Aguanta Hasta Hoy Es Que Ellos No Estén Integrados Que Hablen Otro Idioma Claro Porque Esto Acuerda Todo Este Pasado De Genocidio Nos Nos Quisiéramos Que No Se Hablara Más Entonces Hubo Un Caso Por Ejemplo De Las Escuelas Para Los Niños Indígenas Particularmente Estados Unidos Y Canadá Últimamente Encontraron Estos Niños Que Están En la Escuela Para Que Sean Integradas Morrían Y Eran Enterradas Cerca De La Escuela Esta Escuela Eran Administradas Por Iglesias En Canadá Quemaron Ocho Iglesias Fue Una Forma De Resistir De Defender Generalmente El No Tiene Violencia Esto Está Dentro De La Cultura Indígena A Indígena Culturalmente No Le Gusta Violencia Lo Que Les Gusta Es Su Tierra Porque La Tierra Para El Es La Tierra Madre Que Les Permite Vivir Yo Pienso Marcelo Que Además De Las Tierras Una Buena Parte De La Resistencia Indígena Pasa Por Mantener Su Propia Cultura Mantener Su Propia Manera De Ser No Solamente En La Producción Pero También En Los Vestimentos Los Rituales Todo Lo Que Es El Alma Del Pueblo Si Si Son Dos Cosas Básicas La Tierra Y La Lengua Estos Son Los Elementos Elementos Fundamentales Para La Supervivencia La Supervivencia De Los Indígenas La Tierra Y La Lengua Por Ello Que Vinieron A Colonizar Buscaron Quitarles Quitarles Estos Dos Elementos La Tierra Y La Lengua Y Los Cultos Su Música Buscaron Eliminar Buscaron Eliminar Todo Lo Que Les Conectaba Sin la Lengua No se Puede Comprar No se Puede Lograr Nada No se Puede Dar Es Un Medio No se Puede Expresar Expresar Las Necesidades Expresar Si Estamos De Acuerdo Con Realizaciones Es Un Medio De Comunicación Sin Esto No se Puede Vivir En Grupo Entonces Estamos Como En Una Cárcel Una Celda Solos La Lengua Permite Nos Permite Comunicarnos Para Las Necesidades Vitales Y También Por Las Culturas Las Normas Cuando Los Padres Educan A Los Niños Es Es Través De La Lengua Que Les Transmite La Forma De Vivir Como Ser Humano A Respetar La Cultura Del Grupo Esto Es Lo Que Mantiene El Pueblo Unido Es La Fuerza No Es La Lengua Que Crea El Pueblo Es El Pueblo Que Crea Su Lengua Entonces Los Indígenas Necesitan Su Lengua Para Mantenerse Y Por ello Que Les Quitaron La Lengua A Los Indígenas Porque Enterrando La Lengua Se Mataba El Indígena Es Impresionante Aprender Una Lengua Aprender Las Dos Lenguas Indígenas Principales De Bolivia El Quechua Y Aymara Yo Aprendí Son Lenguas Con Una Estructura Una Estructura Fina Increíble Son Obras Artísticas Y De Expresión Que Aprendí Algunos Países Europeos No Hay Comparación Con La Estructura De Quechua Y De La Aymara Lo Que Dice Marcelo Que Son Idiomas Tan Expresivos Y También Muchas Veces Difíciles En la Traducción Cuando Pasamos A Nuestro Idioma Hay Una Un Alma Hay Mucha Alma En la Manera Con Que Se Expresan Quisiera Ser Tus Pies Para Que Cuando Andes Yo Pueda Caminar Junto Contigo Quisiera Ser Tus Ojos Para Que Cuando Lores Yo Pueda Llorar Contigo Quisiera Ser Tu Sangre Para Llegar A Tu Corazón Y Allí Goza Del Amor Que Tienes Por Mí Creo Que Es Importante Que Los Dos Idiomas El Quechua Y El Aymara Cuando Marcelo Vivió En Bolivia Ellos Eran Y Son Todavía Hablados Por Mucho Más De La Mitad De La Población Un 63 A 65 Por Cento De La Población Y En Un Estado En El Estado Plurinacional De Bolivia Los Dos Idiomas Fueron Incorporados Como Idiomas Oficiales Del País Juntamente Con El Idioma Español Y Además Reconocieron Los Es Realmente Una Realidad Novedosa Que Muestra Mucho La Diferencia De Lo Que Es Lo Que Significa Volver Al Alma De Un Pueblo Bolivia Está Dando Un Ejemplo Muy Interesante Y También Muy Importante Para Todos Nosotros En América La Previsión De Tupacatari Se está Realizando En Bolivia Porque Es Impresionante Que La Mita De Los Diputados De Los Senadores La Mitad Son Indígenas Es Increíble Casi La Mitad De Mujeres Mitad De Mujeres Indígenas Entonces Realmente El Caso De Bolivia Es Un Caso Formidable De Levantar De Un Levantamiento Indígena No Se Podría Imaginar Antes Que Este País Sería Gestionado Gestionado Indígenas Administrado Por Indígenas Porque De Hecho Fue También Actualmente Sigue Siendo Los Indígenas Se Gobiernan En Su País Es Un Caso Extraordinario La Realización De La Predicción Del Tupar Katari Yo Creo Que Es Increíble Como El Pueblo Boliviano Y Fue Realmente Una Organización Del Pueblo Mucho Más Allá De Las Instituciones Fue El Pueblo Que Consiguió Derrubar El Golpe De Agnes Que La Derecha Todavía No Se Queda Tranquila Es Como Marcelo Dice Un Gran Ejemplo De Organización Popular De Carácter Indígena A Mí Me Gostaría Volver Volver A Bolivia Para Vivir Porque Es Mi País Yo Soy Boliviano Estuve Naturalizado Boliviano Después De Algunos Años Que Estaba Allá Me Nacionalizé Porque Hablaba Estas Estas Lenguas Por Eso Que Es El Alma Del Pueblo Entonces Yo Me Sentía En Mi País Y Yo Pensaba Vivir Siempre Allí Por Eso Me Naturalicé Bolivia No Aceptaba La Doble Nacionalidad Y Tuve Que Renunciar A Mi Nacionalidad Canadiense Cuando Tenía que Volver A Canadá Volví Como Inmigrante Para Mi País Y Recuperé Mi Nacionalidad Canadiense Por Eso Soy Canadiense Y También Boliviano Bolivia Está En Mi Corazón Porque Es Aún Mi País Era Un País Tan Bueno Y Ahora Es Un Modelo Un Modelo De Supervivencia A Mi Me Parece Que Lo Más Que Los Indígenas Del Continente Están Trayendo Para El Mundo Es El Ejemplo De Su Supervivencia Como Persona Y Tengo Todo Como Oposición Como Ellos Lucharon Para Supervivir Y Siguen Luchando Para Ser Lo Que Son Yo Creo Que Esta Es Una Prueba Modelo De Lo Que Puede Ser La Fuerza Humana El Valor Humano Una De Las Cosas Que Vemos De Mujer Muy Claramente Una De Las Cosas Que Vemos De Mujer Muy Clara Y Que También Ha Sido Bastante Discutida En Este Momento De Pandemia Es Como Podemos Aprender De Los Pueblos Originarios Toda Todo Este Tema De Una Nueva Relación Con La Naturaleza Porque Los Pueblos Originarios No Arrancan De La Tierra No Extraen Todo Para Sus Ganancias Y Es Lo Que Ocurrió Con Toda La Civilización Occidental Entonces Tenemos Muchos Documentos Que Revelan Como Los Pueblos Originarios Tienen Claro Que No Solamente Debemos Defender Los Derechos Humanos Sino Que También Debemos Defender Los Derechos De La Madre Tierra La Tierra Tiene El Derecho De Poder Reciclar Tiene El Derecho De Poder Tener Agua Limpia Tiene El Derecho De Mantener El Ciclo De Las Estaciones Y Nosotros Con Todo Ese Avanzo Tecnológico Que Está Esta Tecnología A Servicio De Las Ganancias De Pocas Personas Todo Eso Pasamos Por Esa Situación Y El Problema De La Mudanza Climática También Fue Generado Por Eso La Voz De Los Indígenas Cada Vez Más Es Aceptada Tiempo Hace Tiempo Hace Hace Parte De La Dirección De Escuela Superior En Quebec Y Había Los Mapas De América Y Siempre Allí Canadá Y Estados Unidos Arriba Y Abajo La Pobre América Latina Y Un Día Yo Hice Una Experiencia Yo Hice Lo Contrario Para Ver Que Sucedía Y Yo Me Dí Cuenta Que Era Impresionante Que La Impresión Era Diferente Ahora Estados Unidos Y Canadá Parecían Más Pequeños Y América Latina Parecía Más Grande Entonces Yo He Pedido Para Hacer El Mapa Al Revés Y Yo He Distribuido A Los Alúmenos Para Que Se Vean América Latina Que Podría Parecer Tan Grande Como Estados Unidos Y Canadá Solo Hacer Lo Contrario Dar La Vuelta En El Mapa Como Intuición Y Lo Que Marcelo Hizo Con Su Intuición Nosotros Después Descubrimos Que Ya En 1943 Un Artista Uruguayo Había Tenido La Misma Intuición Y Había Creado Este Mapa Invertido Es Una Invitación Para Cambiarnos La Geografía Mental Tenemos Un Pequeño Artículo Al Final En Que Invitamos A Las Personas A Que Hagan Ese esfuerzo De Cambiar Nuestra Geografía Mental Para Entrar En Otra Manera De Vermos El Mundo Vermos La Diversidad De Pueblos Para Vermos Juntos A Esa Diversidad De Cultura Y Poder Entender El Mundo De Otra Manera Es Una Gran Invitación Que Había Yala Nos hace Así Psicológicamente Que Borrar la idea del capitalista que manda, que es una suerte grande. En nuestro libro, en este capítulo de Abiyayala, hay una parte que explica lo que los indígenas tienen como profecía del reencuentro del águila con el cóndor. Espera que haya un momento en que el dominio del norte del águila sea un momento en que ese dominio desaparezca cuando el águila se encuentra con el cóndor. Y ellos ponen como referencia la América Central en la figura de ese pájaro, que es el representante de Guatemala en Coexala. Esa profecía es bastante bonita y traen eso como un cambio de valores. Bien, este texto fue extraído del libro Ayurapita, que es sobre los textos míticos de los M.A. Guaraní y Huayra. Ellos fueron compilados en la primera mitad del siglo XX, publicado por primera vez en Asunción en 1959. Hasta ese momento, todos los textos eran transmitidos de manera oral. Estamos nuevamente acá, Padre verdadero de las almas, estamos nuevamente a preguntar, a preguntarle sobre la fuerza, sobre cómo hacer para que el coraje sobreviva. Por eso, danos tu valor, tu coraje, una y otra y otra vez, mismo en medio a tantas cosas malignas. Tú te pronunciarás por medio de tus hijos valorosos, de los que cuida tanto, mediante tu coraje y de tus retumbantes palabras que nos llenan de valor. Yo le agradezco mucho la oportunidad de gritar mi decepción. Y agradecerles a todos los que me han escuchado. Es la primera vez que hablo así. Es verdad. Es la primera vez que hablo así. Yo solo quería decir cómo estoy feliz de que Marcelo haya tenido el coraje de dar una entrevista. Me gustaría mucho aliarme al deseo de que ese continente se transforme en la Vía Yala, que en su sentido original quiere decir tierra que florece, tierra madura, que así sea y que florezca. Muchas gracias. 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 Gracias.